...por un auto que se empotró literalmente en un restaurante repleto de gente, esto en la ciudad australiana de Perth. Terminaron apenas, y esto es lo milagroso, con heridas leves. Las cámaras de seguridad captaron el momento preciso del accidente que se produjo luego que este auto, al pasarse una luz roja, se empotró con un autobús y terminó estrellándose contra este restaurante. Nadie se lo hubiera podido imaginar, estar en un restaurante y que se te meta un carro.